Ahora se va Porque sus tardes decidieron cambiarlo de escuela Para que aprenda más Pero de algo no se dieron cuenta De que tú lo querías De que tú lo querías De que tú lo adorabas A mí la se ve muy fuerte y ya no tú traes más Macano, como puedo olvidarlo si lo extraño tanto Todavía llegó su nombre en mi cuaderno Para que sepas que yo aún la estoy queriendo Todavía llegó su nombre en mi cuaderno Para que sepas que yo aún la estoy sufriendo Pero dime cómo hago para sacarlo de mi mente Si su recuerdo está latente Dentro de mi corazón Yo quiero olvidar Pero lo que hago es recordar Todas las noches solo sé llorar Macano, dime cómo puedo olvidar Te lo voy a decir Todavía llegó su nombre en mi cuaderno Para que sepas que yo aún la estoy queriendo Escucha lo que te está pasando a ti También me pasó a mí Tú debes de seguir No te vas a morir Si no yo no estuviera hoy aquí Y cantando junto a ti Y no te miento Y no te miento Escucha lo que te digo Él también quiere estar contigo Tristemente así es el destino El dolor se te pasará No te miento Yo no puedo sacarlo de mi mente Claro que puedes Yo no puedo olvidarme de su amor Si lo puedes hacer Yo comprendo y entiendo lo que sientes Pero pronto se te pasará el dolor Todavía llegó su nombre en mi cuaderno Para que sepas que yo aún la estoy queriendo Todavía llegó su nombre en mi cuaderno Para que sepas que yo aún la estoy sufriendo Y ya sé, y ya sé, y ya sé Y ya sé mismo Macano, no, 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 no Bien acompañado, oh, oh, oh Cantando junto a Mónica La nueva revelación de la música Panamamusic.com.pa Y en el ritmo pastel Macano, ayúdame